Si, espada de hierro Serio, espada de hierro? Y es bueno, es buenisimo Que fail Es un pinguero aparte Nah, yiyiyiyiyiyiyiy LUL! LUL! A ver que no venga nadie, que no venga nadie Música Cualquier Música Música Hola amigos de youtube Soy el Friday Estamos en un video de Minecraft Estamos en survival game chicos Estamos aquí en, bueno eso Survival game no? Y estoy acá con un amigo Que, que le gusta jugar esto y anda volando Cómo andas? ¿Lale? Espera, espera, cierto, cierto, cierto Esta partida la voy a perder. ¿Sabías por qué? Bueno, no pasa nada, la voy a intentar ganar. ¿Me puedes proteger? Eh, ahí me matan, eh. Oh, espada, espada, espada. A mí ya me mataron, tal vez. Me agarraron por la espalda. Te van por atrás, atrás, atrás. LOL, tremendo probazo con la caña. Shishi, LOL. No sé cuántos corazones tengo. Puedes hablar bajo, así este... Porque tal vez me sale una partida buena y como el sonido tuyo lo tengo muy alto, no creo que quede muy desequilibrado, ¿entiendes? O sea, habla un poquito bajo hasta que te pueda bajar el volumen. Claro, voy a bajar el volumen también. Ah, qué capo que eres. Bueno, vamos a ver resto por aquí. Y ese me dejó a medio o algo así, no sé, fue super pro. Vamos a ver estos cofres. Ese fue el que me mató. Este tiene cosas guays. Y si era tremendo probo, ¿cómo no te va a matar? No, pero yo no tenía nada y estaba entrando... Asciende y me mató. Ok, voy a bajar el sonido de Minecraft, porque luego también queda alto para el video. Y no quiero eso. Entonces, pues bueno. En realidad lo voy a subir un poquito, ya que el micro lo tengo un poco alto, así que no pasa nada. Y eso. ¿Se me escucha muy alto? No. Es bueno. Qué pena que moriste al principio, yo quería estar contigo ahí super guay. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Avísame a donde hay gente que quiero PvP, que quiero que la partida sea algo guay. A ver, espera que voy para el centro, a ver si hay alguien. ¿No es el centro y hay alguien? No. Hacete TP a alguien, decime algo. Vamos a comer por aquí. Y bueno, voy a empezar a traer videos con él y él también conmigo, me imagino. Pásense por su canal, está en la descripción, que actualmente he borrado sus videos, porque eso es así de tonto, con sus videos, y bueno, va a empezar a grabar no sé cuánto. Eh, atrás, atrás, mira. Espera, eh, también lleno por ahí. Espera que este cofre está guay. Eh, ¿cuándo empezaréis a subir videos, otra vez? No sé, para que los subs se pasen. O sea, una semana, dos tal vez. Ok. Eh, y el señor este, es un pro en el MSG, en el MSG, o como se diga. Aunque actualmente acaba de morir, pero bueno, no pasa nada. Eh, y una cosa, es que, es que bueno, es nuevo con su canal, y este me va a reventar, y lo tengo muy seguro, porque viene uno detrás. Sí, sí. No, me dejó, qué raro que me dejó, viviendo. ¿A cuánto año te dejó? No sé, pero me dejó seguir corazón viviendo. O sea, me fui porque venía más gente, porque no puedo encontrar. Eh, voy a aprovecharlo la piña, que todos están acá. A ver, no, muy mala esta, muy mala esta. Corre, corre, le sigue haciendo el focus a otro. Ok, ok, ok. No, no, ni por... Corre. Dol, como, como, como. Dale, que OCTC debe servirme algo. Ahora corre, porque te viene a hacer rapiña. ¡Ah! ¡No! Me dio cora. En serio. ¡No! Te tira con arco. Es malo, eh. Menos mal que es malo con el arco. Tuve que comer para regenerar, porque si no, moría. Y por ahí hay otro. ¿En serio? Eh, sí, sí, sí. Te dejo... No, en serio, me saqué un corazón de caída. Qué buena, Fran. Igual... te sigo... Bueno, este te lo... Cuando tengas más o menos cinco corazones, yo creo que te lo podrías matar. tengo cinco. Jajaja. No, viene otro cerrapiño. Eh, no te conviene, porque viene otro cerrapiño, que está full hierro. Entonces me voy. Fran corre, Fran el gallino. Espera, bueno, voy a dejarme así. Igual el video ha subido a 60 FPS, y se ven las nubes bonitas. ¿Por qué? ¿Por qué bajaría el chunks? Eh... ¿A dónde están exactamente? No los veo. Eh... Atrás. Por ahí, por ahí. Ok. Bájate el volumen. Si, hasta me... Quiero prevenir que el video se escuche mal. Hasta me escuché yo. Shhh. 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 Rapiña. 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 No, no. Tiene ventaja. Tiene ventaja. Si, valísimo con el arco. Fran dale, por lo menos. Qué pelotudo Fran, no le dice ninguna. Qué bueno. Estaba quieto. No le di ninguna. Y él a mí me da. Qué malo que soy con el arco, en serio. Me tienen que enseñar. Me tienen que enseñar. A jugar con el arco. Me tienen que enseñar porque voy mal. Vamos a ver. Voy a subir la visibilidad para ver. Eh... A ver si se me sube el volumen del micrófono, porque a veces se sube. Eh... ok, ok, ok. No pasa nada. Eh... Uh... Va Fulayro en ese caso. No, yo también. O sea, no pasa nada. Pero... Eh... Hay otro en el centro con espada y hierro. Uh... Bueno, pues nada. Vale, empiezo a hacer Rapiña, porque si no... Están corriendo. Ahí se ve que tienen por atrás. Te va a ver. Te das vuelta y lo mataste. Me va por atrás. Es que son demasiados. Ah, no tienes... No sé que tiene espada. Lo tiene que sacar. Cris. Es una espada. Sí, espada de hierro. ¿Ese eres espada de hierro? Y es bueno. Es buenísimo. Qué feil. Sí, sí. Es un pingüero, aparte. Nah, sí, 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 sí. ¡Lol! ¡Lol! A ver, que no vengan a nadie, que no vengan a nadie. No, ¿sabe? Porque tengo un malísimo de vida, voy. Estoy. Estoy de 3. Estoy de la escuela. Estás pro. Estoy pro. No, no, no. Ya mira, me voy corriendo ya, porque... aquellos... parece que siguen corriendo. Eh, ya te equipaste la espada de hierro. si hay tres atrás así que corre bueno pues cada vez que grabe así con amigos pues comentar un poco natural también no seré tanto tan neutral como hago los vídeos para porque no se me parece más cómodo grabar con amigos hablando natural no sé si no no lo haríamos nadie sería con un vídeo normal no sé pero si esta partida es larga no grabaré otra aunque quería que estés en el vídeo porque parece como que sólo participaste hablando entiendes pero técnicamente jugaste eso están por el otro lado estáis en sí ahora la revés busco pelea ahora que tengo toda la vida tengo caña de montonaco de cosas hasta 80 para la derecha para mí y para el sur mirando para el centro y por ese camino muchas gracias por el apoyo ya estamos ahí a los míos a ver qué pasa así que nada y llegas al final de ese camino y esta dimón y te pero son tío no es más en serio a lo cierto no sé qué hacer pero yo corre entonces si no quieres pelear corre porque te va a nosotros no te vas vamos a ver qué pasa a ver cómo van estos no al lado mío porque al lado mío me tiene que tocar eeeh tirale con la caña y dale o tiene un randy bueno bueno este más los otros sabes están peleando entre ellos dos que hace rapino el rapino no no ya no 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 ya no 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 ya no no se no 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 que ya no o sea es que a negocio igual eeeh uan wei uan te o cuatro cora eeeh el también estará abajo no el otro le pegó bastante o no eh no sé por qué si creo que si era de ymo y te que iba a y no me vengan a atacar no pasa nada no si doy las vueltitas típicas de eeeh eeeh que me voy dando vueltas por acá si adentro entonces da vueltas ya no Tengo que hacer una espada de muerte, pero no tiene sentido, ¿no? No creo. No sé, yo... No, me mataría, me mataría. Cuidado, cuidado para el otro lado. Él tendrá toda la vida, menos bien. Está, tenés que pelear. Tengo que pelear, tengo que pelear. Si mate a casi toda la partida, lo tengo que matar a él también. Uy, 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 dos corazoncitos, saca su espada. Infinity Spro. Infinity Spro tiene... Eh, vos también le sacás dos corazones, eh. Eh, ok. ¿Cuántos cobras tiene? No sé, pero... A ver, se puede ver desde acá. No, no, no lo he unido. No, pero te digo, porque van igual de equipados y con la misma espada. Va. ¿Cómo? Es la mía, eh, es la mía. La mía. La mía, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero, ¿cuánta vida le queda? ¿Pero cuánta vida le queda? Te va a meter un bechero eso ahora. Seguramente. Bueno, bueno. Cortando camino. Yishii, toma. Primera partida, primera ganada. Espero que les haya gustado muchísimo, chicos, esta partida. La verdad, 6 kills muy buena. Aunque, Clark, como es el principio, como no. Pero, bueno, sí. Bueno, nada, chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse, compartan, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Pásense por el canal de Clark, que va a empezar a subir videos, espero que rápido, porque yo estoy ansioso. Y, nada, espero que les haya gustado. Como ya digo, den su suscripción al canal de Clark. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Chao. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, eh. Chao, Clark. Chao. 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 Chao.